Cinco personas, entre ellos cuatro varones y una mujer, fueron detenidos por el presunto delito de tráfico ilícito y microcomercialización de drogas al promediar las 3 y 40 de la tarde por inmediaciones del Girón Arequipa y el Girón Tarapacá. Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis Ordóñez Quispe, de 33 años, Silvestre Estalón Valdivia Jiménez, de 32, Morris Albert Torres Loaiza, de 42, María Mercedes Muñoz Gutiérrez, de 33 y Alfredo José Ramírez Cordero, de 32 años. En el poder de los intervenidos se halló dinero en efectivo, así como quetes de droga y cajetillas de fósforo. Los involucrados fueron trasladados al complejo policial de Millotingo en calidad de detenidos.